Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías, a mí yo te lo decía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, dile que tú eres mía, dile que tú eres mía Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos pa' ti que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora a nosotros ni la muerte nos vas a pagar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Dile que estaré mía desde la high El lleno favorito de tu mic El cracko que ha tenido, todas las turn-lan y las nikes Dile a este poco que dejen de este like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que ya no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Pero aquí tú eres Mía, mía, ya que eres Mía, mía Mía, 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 mía Mía, 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 mía, mía